Yo trato de ser respetuoso con los jugadores, no tengo amigos futbolistas, muy pocos, dos o tres. ¿Quién es? El gato Cuba, Rodrigo Cuba. Ah, sí, contigo lloró además, ¿no? Sí, bueno, con todo lo de su hijita. Sí, claro. Y yo lo que traté de hacer también era que él me contase lo que él quería. Yo normalmente no le pregunto a la gente, o sea, cuando tienen un tema complicado, no les toco el tema, porque si él se siente en la libertad de contármelo, lo va a hacer. O sea, es raro, siempre me dicen, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí me gusta el fútbol. ¿Te gusta jugar fútbol? No me gusta jugar fútbol, o sea, no me divierto. No. O sea, es que bueno... ¿Has intentado hacerlo? Sí, hace tiempo jugaba, me rompí el dedo y a partir de ahí como ya le perdí... El dedo del pie o el dedo del mano. Sí, le doy el pie de la manera más tonta posible, entonces fue como dije ya... Mi vida no es el fútbol. Mucha gente cree que la vida pasa por el fútbol. Mi vida no es el fútbol, me encanta el fútbol, lo disfruto, veo partidos, relato, me informo para mis partidos, los preparo. Pero imagínate, Carlos, yo relato cada semana a un promedio de 4 o 5 partidos. Son 10 horas de mi semana. Veo 2 partidos. 14, 16 horas. Suficiente. En este país futbolero, las personas que nos llevan, que nos cuentan las historias del mundo del deporte son muy queridas. Y una revelación en estos tiempos es aquí el maestro Granda. ¿Cómo estás? No, Carlos, por favor. Primero gracias por las palabras y gracias por la invitación. Quiero contarte algo antes. Cuéntame. Cuando le dije a mi hermano, le dije, me ha escrito Carlos para hacer una entrevista. Se alegró muchísimo. ¿De verdad? Sí, me dijo, ¿sabes qué me dijo? Estaba pensando y ayer pensé. Y me dijo, ¿por qué no le escribes a Carlin para hacer una entrevista? Y la verdad me sentía medio corto. Y le dije, justo me han escrito, me dijo, man, ya qué chévere. Porque nosotros veíamos su programa, One Tag Night, en las noches. Sí, 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 claro. Toda la noche lo veíamos. Ah, mira. ¿Cómo se llama tu hermano? Pablo. ¿Y él qué hace? Él, no, es de otro lado. Salió con otro palo. Él es por marketing, administración. Ya, bueno, pero que tú también lo has hecho en algún momento, ¿no es cierto? Sí, en algún sentido. Pero yo comunicador y él sí, las cámaras le tiene terror. Pero tú comunicador desde chiquito. Sí, desde muy chiquito. Sí, de casualidad además. Sí, medio de casualidad en un principio. Porque, bueno, este señor que me encontró y me dijo, oye, vente a la radio y todo eso. ¿Tú estabas en un kiosco de periódicos con tu papá? Sí. ¿No es cierto? Y estabas renegando por algo. Estábamos viendo un partido, o sea, antes solía pasar, pues, ¿no? Que la gente iba al diario, ahora toda la tecnología ha matado eso. Pero la gente antes iba al periódico y leía las portadas. Y te parabas un buen rato y leía las portadas. Y estábamos renegando algún partido o algo. Y el señor me escuchó, me vio y dijo, oye, este chiquito, niño viejo. Sí, claro. Y le dijo, me dijo, llévalo. Y lo llevé y me llevó y ahí empezó. ¿Eso era en qué radio? CPN. En CPN Radio. En CPN. Ajá. Estaba Fleshman. Estuviste tres meses ahí. Sí, duré poco, ¿verdad? Porque era ir, venir, era chico, tenía que estudiar. Claro. Pero como experiencia bacán, pues. ¿Y qué tal eras en el colegio? Bueno, en cierto sentido. ¿Ya? O sea, me cambiaron a un colegio mediano, un colegio súper bueno. Y cuando llegué ya era como, me costó. El primer año me llevé todo. O sea, era como, era muy malo en inglés. Llego a la profesora y le decía, a ver, enséñeme más o menos por dónde puede estar la respuesta. Le decía cuando los escritores estarán con un cuaderno abierto. No, anda para allá. Pero sí, el primer año me costó adaptarme, pero ya luego me salió acá. Luego, bien. Sí. Te decía que tú habías, el lado de la administración, tú has gerenciado, has administrado un par de hoteles de mochileros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el lagarto? No sé cuánto. Che Lagarto, el último. Che Lagarto. Che Lagarto. Porque era una cadena brasileña administrada por los argentinos. Ok, el Che Lagarto. Che Lagarto lo pusieron. Ya. Estuvimos ahí como tres, cuatro años. Después previamente en Inca House, Parihuana, Loki, que eran hostels. Parihuana. Sí, que es el AVE, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y ahí cuánto tiempo y por qué? De la nada. ¿Especializado en hoteles de mochileros? No, salió de la nada, en verdad. Porque, a ver, yo entré a la universidad, salí del programa, dije, bueno, voy a estudiar comunicaciones. Entré a la universidad y un tío mío, el hermano y mi mamá, que más descanse, me pagaba la mitad de la universidad o una cosa. A mí nunca me ha gustado que mi mamá me pague las cosas porque era como, no, es que te dejas tú tranquila. Ok, pero, bueno, bien, ¿no? Pero, digamos, es lo usual, porque cuando uno es chico no tienes quien te pague. Sí, claro, o sea, el colegio sí, todo bien, pero en la universidad le dije, no, ya estoy grande, déjame, yo me las ingenio. Qué bueno. Y el primer ciclo mi tío me dijo, no, tranquilo, yo te la pago, el primer ciclo, hasta que cumpla de 18. Le dije, ah, ya, va. Entonces, me llamó un sábado dos de la mañana. Estuviste en la San Martín, ¿no? En la San Martín. En la Jarabartín. Con comunicaciones. Ya. Sí, sí, sí. Y me llamó un día a las dos de la mañana, me dice, este, ¿dónde estás? La calle con mis amigos. No, yo no estoy pagando a la universidad para que salgas de juerga. Me dijo, ay, no te preocupes, el lunes se lo solucionamos. Le dije, mamá, no me voy a pagar más. Le dije, ya. Si es el primer ciclo, me estaba volviendo loco, llamándome a las dos de la mañana para saber dónde estoy, olvídate. Sí, claro, no. Me trago mal. Y salió que justo me llamaron para el Corso de UBON para producir un carro alegórico, una tía que tiene una productora, me jodió, necesito que colabores conmigo. Y ese día me llamó una prima y me dice, oye, vente a ver el Corso en Parihuana, que era este hostel, que en esa época se llamaba Inca House, que estaba en plena larga, frente al parque Kennedy, y de acá se ve perfecto. Le digo, no, la verdad, voy a chambear en el Corso, pero gracias por la invitación. Y cuando pasa lo del tío, me acordé y le dije, oye, ¿por ahí necesitan a alguien en el hotel de Mocheleto? A ver si es que... Le llamé a mi prima y le dije, oye, pásame al contacto, por ahí están buscando gente, porque sabía que lo estaban abriendo recién. Y me dijo, ya, dale, me pasó el contacto, fui, pasé la entrevista y me enteré en plena entrevista que el dueño era mi primo. ¿Ya? Le dije, oye, tú eres Raceto Granda, yo soy Ponce Granda, Granda Chabuca, y empezamos ahí, oye, somos primos. No voy a las reuniones familiares, así que, pero ahí nos enteramos y ahí empecé a chambear. Ajá, ¿cuánto tiempo? En Inca House, seis meses, porque el hotel lo traspasaron. Ok. Y se los pasaron a una cadena internacional, que era Loki, con la cual trabajé tres años. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo más complicado de administrar un hostal de mochileros? Lidiar con la gente. ¿Los pastrulos? Los pastrulos, aunque no lo creas, los más complicados, siempre lo digo, son los israelitas. ¿Ah, sí? Sí, tienen una cultura muy distinta a la nuestra, y es complicado. Porque son como muy, ¿no? Sí, o sea, te piden descuento para absolutamente todo, y luego te los encuentras a todos apostando en el casino. Ya, ok. Yo tenía, bueno, me acuerdo que me lloraba, la habitación estaba a 10 dólares y quería que se la deje en 7. Ya. Se dio tanto y le dije, bueno, flaco, te la dejo en 7, quédate para... Y de repente voy y lo encuentro en el casino en el arco bar, reventando plata. Le digo, flaco, tú me pedías, pero llorabas por 3 dólares y tiene una fajo. Le digo, vas a llegar a pagar 10. O sea, pero son complicados porque tienen una cultura distinta. Están siempre juntos. La idea del hotel de mochileros es que la gente se relacione entre sí. Sí. Hay habitaciones compartidas de 15 camas, todos contra todos, que nadie se conoce. Pero ellos no, ellos están siempre juntos, unidos. Ellos salen del servicio militar. Claro, y viajan por todos lados. El gobierno les da un dinero y con ese dinero viajan. Y para mi buena suerte, normalmente llegaban entre abril y mayo, que era mi cumpleaños. Ah, ¿sí? Sí, me lo sabían a lograr. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 29 de abril. ¿Eres Aries? Tauro. Ah, yo soy 15 de abril. Aries. Sí, Aries. Ahora igual dices que ha cambiado eso, ¿no? Ah, no, sí. ¿Ha cambiado? ¿Las cosas cambian también eso? Sí, sí, las fechas. ¿Ah, sí? Yo no tengo idea, pero los signos, el único signo con el que siempre me llevo es con Aries. Ah. Sí, por ahí. No tengo buenas experiencias con los Aries. ¿No? Ah, no. Saludos, abrazo. No. Yo sí, mira, yo encuentro a alguien y digo, ¿tú qué signo eres? Aries. Ah, maña. ¿Y lees el horóscopo? No, no, no. No, no, no. No, yo sí, yo sí. Me levanto y lo primero que leo es Tauro, el horóscopo negro. Pero tú sabes que eso lo escribe cualquiera, ¿no? Sí, claro. Fue como enterarme que Papá Noel no existía, ¿no? Me dijo, yo escribo el Pacat Namú. ¿Y fue cómo? Sí, que el Pacat Namú, el del Somos, además era el que todo el mundo leía, ¿no? Pero bueno. Y era así, pues, oh, no. En algo hay que creer, ve. Sí, pues, en algo hay que creer, es verdad. ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí. No voy a la iglesia, pero sí. Pero es religioso. Sí, sí. Eso es lo bueno de la... Voy al Señor de los Milagros. De la religión católica, ¿no? Que es como, o sea, uno puede ser como... Sí. Eres parte del club, pero no, no, no. No, no, claro, no tengo que irme sola a pagar una cuenta. No tienes nada más, exacto. He sido acólito, chiquito, incluso. ¿Ah, sí? Sí, tocar la campanita y todo. No te creo, ¿en qué iglesia? En el Parque Kennedy. Ya. Me votó el cura porque cuando tenía que tocar la campana, yo estaba enfurecido tocando la campana, y me decía, eran dos, eran dos, y yo estaba dándole. Pero sí, linda experiencia de chico. Tú no eres Giancarlo Granda, tú eres Giancarlo Ponce Granda. Sí. Y te pusiste Granda por tu mamá. Sí. Porque la quieres mucho. Es como un reconocimiento de mi mamá, en verdad. O sea, no tengo nada contra mi papá, de hecho, hablábamos, tenemos una buena relación, pero bueno, mi mamá ha sido la que me ha sacado adelante, mi mamá es la que ha luchado para que yo esté donde estoy, y creo que es el mejor reconocimiento. ¿Cómo se llama ella? María Teresa. Un beso para ella. Beso no, sabe que la quiero mucho. Sí, sí. Es un reconocimiento para ella, básicamente. ¿Ella lo sacó a ustedes dos? A mí y a mi hermano, bueno, tú para Astro, que fue con el que me apoyaron viendo el periódico, el padre Astro, que fue el que me inculcó el fútbol, básicamente. Y bueno, los cuatro, bueno, y mi abuela, que ya falleció, es un par de años. ¿Y eres pariente de Chabuca Grande? Sí. Sí. El primo, espérate que mi mamá me dijo, explícalo bien, porque la vez pasada dijiste cualquier cosa, me dijo. Mi abuelo es primo hermano del abuelo de Chabuca Grande. ¿Tu abuelo es primo hermano? Del papá de Chabuca Grande. Ok, del papá de Chabuca Grande. Es así. Por ahí viene la cosa. Perdón, mamá, si no lo expliqué bien. Perdón, Chabuca. Perdón, Chabuca. Pero sí, ahí estamos. Eres de los pocos comentaristas deportivos que dices que tú no te zurras un partido aburridísimo, no, que tú no vives del fútbol. No, lo que pasa es que, o sea, es raro, a mí siempre me dicen, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Te gusta jugar fútbol? No me gusta jugar fútbol. O sea, no me divierto. No. O sea, es que bueno. ¿Has intentado hacerlo? Sí, hace tiempo jugaba, me rompí el dedo y a partir de ahí como ya le perdí. ¿El dedo del pie o el dedo del pie? Sí, le doy el pie de la manera más tonta posible. Entonces fue como dije, ya. ¿Cómo se rompe uno el dedo del pie si no es enganchándose en la cama? Estaba la cancha de fútbol y viste que la cancha es, o sea, está a lo largo y a veces ponen arcos a los costados. Sí. Como para que juegue mitad a mitad. Ajá. Nosotros estábamos jugando en la cancha de largo y yo estaba, tipo, el arco de rival estaba allá y yo te estaba midiendo, pásame la pelota, pásame la pelota. Estaba corriendo y no vi el arco que estaba al costado y me lo, así. Uf, ya. Me comí todo el palo, o sea, la nariz roja, así, y de repente pisé y claro, los arcos abajo tienen una base, pisé la base y me dolió un poco, quise volar un pase, no pude, me fui a mi casa y mi hermano me dijo, no, tómate una pastilla, ya estás. Al día siguiente le digo, sí, dije, no, no puedo jugar más. O sea, no, vino la pandemia. Uf, ya, claro, qué horrible. ¿Y no te dolió? O sea, no, en ese momento. Pero al día siguiente, sí. Claro, pero lo que pasa es que no te lo pueden ingresar. O sea. No, pues yo tengo un dedo muerto, ¿sabes? ¿Cómo? Yo tengo un dedo muerto. Son raros. Salud, salud por eso. No, sí, salud. Tú, ¿estás tomando chela? No, yo no puedo, yo no me estoy manejando. Escúchame. No, tengo un dedo muerto del pie. ¿Pero cómo así? ¿Jogando fútbol también? No, un día se murió. O sea, se enganchó con algo de la cama y caca y ¡au! Es un dolor infernal. Sí. Y se queda morado, se quedó morado un buen tiempo y nunca lo fue a ver y está muerto. Pero no lo llevas. O sea, los demás lo cargan, lo llevan a todos lados, pero él está muerto. Pero no te ingresan nada. No, pues no, no lo pueden ingresar. Ah, bueno, está complicado. Entonces, está muerto. Pero no lo usan, ¿no? Está así. Y está bien apoyado. Está apoyado, se ha apoyado en uno, está más separado del otro, pero está muerto. Y feliz, tranquilo. Sí, está. No incomoda, no incomoda. No, el otro día, justamente el otro día estaba en la playa y lo vi y dije, está muerto de verdad. Sí, estaba muerto y está muerto. Pero no te incomoda para nada. No, porque no hago nada con ese dedo, ¿no? O sea, en realidad nadie hace nada con los dedos. No, pues no. ¿No? O sea, el mío fue el pulgar, pero... ¿El pulgar cuál es? El gordito. ¿El gordo? Ah, pero eso es difícil, pues. Sí, ese era el más complicado. El dedo gordo. Pero al final no me lo hice nada y ya está. Es que es más difícil ese dedo. Ese dedo se muere, sí, es más complicado. Sí, es complicado. Porque tendrías que estar caso. No, no, no pisas. No, pues. En teoría, apoya esto en el dedo gordo. Pero ese dedo, el mío es este de aquí del pie y está muerto. Ah, claro, es el del medio. No pasa nada, está muerto. Lo podríamos hasta sacar. Está entre la mancha, claro. Si lo sacamos no pasa nada tampoco. Claro, escúchame. ¿Qué te iba a decir? Tú has dicho que no quieres ser, porque inmediatamente cuando yo tengo una referencia de conductor o de comentarista deportivo, pienso en Daniel Peredo, ¿no? Claro. A quien conocí y quise mucho. El primer programa de One Time Night lo grabé con él, el piloto de One Time. Y fue el segundo programa que salió al aire. Y Daniel era un tipo entrañable, pues, ¿no? Pero tú has dicho que tú quieres ser como Rulito Pinasco, como Luis Ángel Pinasco, a quien también quiero mucho porque trabajé con él de chico. Sí, o sea, Daniel es una referencia para todos, claramente. Sí, claro. Pero yo quizás me ubico un poco más con Rulito porque Rulito era, la vez pasada justo conversaba con Alberto y me contaba historias. ¿Mengolea? Sí. A mí me encanta escuchar las historias de la gente. Es como, llego y me cuenten cosas. Y él me decía que era un showman. O sea, él no era un narrador de fútbol, era un showman. Y yo crecí escuchando a Rulito. O sea, mis primeros recuerdos de fútbol son, siempre lo digo, Libertadores del 97, Cristal en la Copa Libertadores, que hizo un torneazo, y Rulito narrando. Entonces, era como mi referencia. Y eso también tiene que ver con un tema de las limitaciones que uno tiene. O sea, yo siempre digo, tengo una voz medio chillona para narrar, quizás al nivel vocal no sea el mejor de los narradores, pero trato de meterle un estilo diferente que es haciendo un poco más de show en mis relatos. O sea, tratando de bromear con la gente. A mí, a veces me dicen, oye, bromeas en exceso. A veces hago bromas internas y la gente no las entiende. Pero es como, es mi estilo. O sea, mi estilo es más jovial, por así decirlo. Y Rulito entendía que tenía eso también. Claro, porque él es un hombre que viene desde los 22 años trabajando en América Televisión y haciendo todo. Claro. O sea, la conducción de todo. Sí. ¿No? Él es como... Noticieros, ha hecho fútbol, ha hecho... Comedia, ha hecho todo, ¿no? Él ha hecho todo. Es una leyenda, en verdad. Claro, claro. Me encantaría entrevistarlo, ¿sabes qué? ¿Ah, sí? Sí. O sea, sé que puede ser difícil, pero me encantaría entrevistarlo. Yo te hago el bajo. Ahí está. Sí, yo te hago el bajo con Rulo. Anotá, anotá. Sí, claro, claro. Yo lo quiero mucho, Rulito Pinasco. Sí, no, eso... Con él en Tricky Track. Cuando yo lo vi por primera vez en televisión, o sea, yo he visto televisión, yo he sido nerd de televisión, entonces yo he visto televisión toda mi vida. Y en la época del 5, el 7 y el 9. Claro. Tac, 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 todo el día. Con el televisor. Claro, entonces Rulito Pinasco era la televisión. Y cuando yo lo vi en el Estudio 4, porque yo entré a trabajar a Tricky Track, y vi que yo pensé que se acercaba a la televisión viviente. Era como... Claro, es que es un emblema. Claro, era la televisión, ¿no? Es un emblema. Es un tipo entrañable, además, él hizo familia. Es una muy buena persona. O sea, tengo una amiga que trabaja con su hijo, con Bruno, y habíamos hablado un par de veces. Yo le voy a decir que te... Le voy a... Gracias. Para que lo entrevistes, porque además debe tener unas súper anécdotas. Sí, no, olvídate. Tiene que durar cuatro horas ese programa, cerrado. Y a ti te gustaría narrar, además, o ser periodista deportivo de otros deportes. Es que veo muchos deportes. Yo soy muy televisivo. Ya. Mira, tenemos eso. O sea, yo no veo Netflix. O sea, he visto cuatro series en mi vida, cinco como mucho. Yo veo Chinetflix. ¿Qué es eso? Ah, los chinos. Sí, no, dice Carla que no diga. No les agarro viajes. No, es que es otra cosa. Es una cajita. Después te voy a contar. Por favor. Ya. Pero no, no, no soy muy televisivo. O sea, no soy muy de series, no voy al cine. Ok. O sea, yo soy muy televisivo. Veo mucho, veo mucha televisión. Entonces, veo muchos deportes. Me gusta el tenis, me gusta el básquet. Me encanta la Fórmula 1, por ejemplo. Ajá. Apasionado número uno del fútbol americano. Ah, sí. Sí, me encanta. O sea, a veces me siento y me digo, a ver, explícame. Le expliqué, me dijo, ¿qué habla? Me dijo, ¿qué hay 10 yardas para acá, para allá? Interferencia ofensiva, sale acá. Me dijo. Yo no entiendo el tenis, por ejemplo. El tenis. No, vi a Carlos Alcaraz el otro día. Al español. Sí, perder con el, con el, con el italiano. Con Yannick Sinner, sí. O sea, es... Sí, es bonito. O sea, el tenis es mucha técnica. El tenis es un deporte muy psicológico, por ejemplo. O sea, yo, yo apuesto. Soy un poco apostador. Y tú ves un partido de... Pasa más en el tenis femenino. Dos chicas jugando. Y, por ejemplo, ha pasado que una chica le esté ganando 6-0 y 6-4. O sea, 4-1 a la otra. Y le voltean el partido. Es más, le ha pasado un partido loquísimo. Una chica le gana a la otra 6-1 el primer set. Hadad Maya, la brasileña. Ya. Pierde el segundo set 6-0. Ajá. Y le gana el tercero 6-0. ¿Ya? O sea, loquísimo. O sea, puedes pasar de una cosa a otra. Sí. Entonces, eso me gustó del tenis. Yo no, no. O sea, no lo... Alguna vez, cachín, estábamos en un viaje grabando la serie y nos quiso... Me quiso enseñar a ver tenis, él y Gonchi. Pero no entendí nada. Igual, y lo bueno del tenis... O sea, a ver, lo del tenis es que tú sabes que la gente que más plata tiene nunca se sienten en el medio de la cancha. Van atrás. ¿Por qué? A diferencia de los estadios. Porque si no terminas con tortículos, imagínate dándole la situación. Ah, es verdad, claro. Entonces tú ves a los coaches, todos están siempre detrás de una tenisa. Es como los asientos más caros. En el medio no. Ya. Porque si no terminas... Una vez fui a ver un partido del Jockey Club, pero fue al Jockey... Estaba así... No, claro. Terminas, pero muerto. Nunca he visto un partido de tenis en vivo, pero ¿sabes qué me gusta ver ahora? La UFC. Ah. Sí. Ah, pero es bravo eso. Sí, bravo. Se agarran fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, hoy había... Pero son humanos, no importa. Sí. Si fueran animales me daría pena. Ah, bueno, no, sí, claramente. Son humanos y saben a lo que se meten. Son humanos y saben a lo que se meten, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la empresa que gerencia la UFC acaba de comprar la WWE, que era la ficticia. Ajá. O sea, lo de los cachajanistas. Sí, sí, sí. O las ha comprado y se han asociado. Bueno, en la época... ¿Tú qué edad tienes? 34. Ah, ya, eres un chivolo, pues. No, en mi época había cachascán, con el santo, con Blue Demon. Ah, no, ahí sí, no. No, sí, claro. So, ti millennial, pues. Sí, sí, sí. Escúchame. Pero sí, uno creía que era de verdad, pero no era de verdad. Era todo una... Claro, es una... Pero de chico crees, pues. Como Papá Noel. Sí, claro. De chico crees en todo, ¿no? Sí, sí. En todo. ¿Creías en Papá Noel, en esas cosas? Sí, claro, sí, sí. ¿En qué momento dejaste de creer? No, ya te das cuenta, pero, ¿no? Era el ratón Pérez, que se iba al diente. Ah, sí, con el diente. Claro. ¿Y te ponían plata? Sí, mi abuela me ponía plata, claro. Qué bueno. Sí, sí, sí. Yo me sacaba los dientes porque me... Pero me llamó la atención eso, que fueras de los primeros que decía que tú no consumías fútbol, que no... O sea, lo consumo, pero no en exceso. Claro, o sea, no... Hay gente que... Hay periodistas que, obviamente, se respetan, ¿no? Se levantan a las 8 de la mañana a ver un Manchester City Crystal Palace. Yo sé que va a ganar el City. O sea, sí. Y la verdad, o sea, es como... No me levantaría a las 8 de la mañana. Trato de decir siempre, tengo una vida. O sea, no. Mi vida no es el fútbol. Mucha gente cree que la vida es de uno... Pasa por el fútbol. Mi vida no es el fútbol. Me encanta el fútbol. Lo disfruto. Veo partidos. Relato. Me informo para mis partidos. Los preparo. Pero imagínate, Carlos. Yo relato cada semana a un promedio de 4 o 5 partidos. Son 10 horas de mi semana. Veo 2 partidos. 14, 16 horas. Suficiente. Tú has dicho, además, que los peruanos no saben ver fútbol. Que lo que saben ver es a su equipo. Sí, no. O sea, es que la vez pasada hicimos una encuesta. Mirá, en mi canal por fastidiar yo puse. ¿Qué prefiere la gente? ¿Que tu club sea campeón de la Copa Libertadores? ¿O que la selección vaya al Mundial? Ajá. De 10, 9 me dijeron que mi equipo sea campeón de la Libertadores. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Pero la gente es hincha de su equipo. Y pasa acá, y pasa en Argentina, pasa en todos lados. O sea, la selección es como, estamos todos unidos, pero el ser humano es un poco egoísta. Sí. Entonces está por el lado de, quiero ser feliz yo. Antes que. Antes que todos. Y yo sacarte la felicidad con todos. Claro, claro. Entonces es como, mi equipo es campeón de la Copa Libertadores. El tuyo no. El tuyo no. Ajá. Pasa así, entonces. Bueno, sí, eso es. Y vamos por ese lado. ¿Qué te pareció lo que pasó en Madrid? ¿Fue un abuso de la policía española? Sí, yo creo que se excedieron, en verdad. Se excedieron. Pero lo raro es que pase con nosotros, ¿no? O sea, se me digo, ¿por qué con nosotros? Porque van 20 selecciones y nunca pasa nada. Pero igual está mal. La policía no puede hacer abuso de la autoridad. Porque no hicieron, o sea, no estaban haciendo nada, Galese ni Dios. Se le cayó la bandera, creo. Entonces él se agacha a recoger la bandera y es como ahí empieza toda la tole tole y se agarran todos empujones y todo. Pero no era para tanto. Tú has nacido en una época del fútbol. Yo he tenido unas épocas de fútbol pésimo. Es más, yo me he reconciliado con el fútbol, o he empezado a ver fútbol, digamos, con la época de la foca farfán. Los fantásticos. Claro. Pizarro, herrero. La época en la que ganaban. Porque yo he vivido años desde, mira, yo tenía la pelota de Cachito Ramiro en el 78, dejé de ver. A ver, empezamos. O sea, una sarta de desgracia. No, imagina, y cada vez está haciendo más papelones. Claro. Sí, bueno, yo he crecido con este, o sea, con la generación del 98. Mi primer recuerdo de la selección era el 98, que nos quedamos fuera por goles con Chile. Y después vino una serie de 2002, 2004, 2006, que eran desastrosos. O sea, cada equipo era peor que el otro. Sí, claro. Y este equipo, o sea, este, bueno, Garica, gracias a Dios, tipo, nos cambió el chip y nos llevó al Mundial. Igual yo siempre digo, no nos creamos más de lo que somos. O sea, yo creo que nos llevaron al Mundial todo y a veces alguno piensa que se enojó por perder con Alemania. O sea, hay que agradecer que jugábamos con Alemania. Antes jugábamos amistosos con El Salvador y con Jamaica. Sí, claro. O sea, de verdad. Yo me acuerdo partidos en Matute jugando contra Haití. Armamos un equipo acá y jugábamos mejor que Haití. O sea, claro. No subestimas a los muchachos. No, no, no. Son estupendos. Los pastrulos del infierno. Sin doping, pero no sin doping. Pero claro, entonces ese es el tema. Entonces, a veces la gente ya, fuiste al Mundial y ya eras como, ya estamos. Ya, claro, claro. Pechón. Sí. Es una cuestión de ser análisis simplemente. Si tú revisas, hombre por hombre, los jugadores que juegan en el extranjero, los futbolistas que juegan en el extranjero, nosotros solamente superamos a Bolivia. En hombres que juegan en el extranjero. Ajá. O sea, Venezuela ya no sacó ventaja, Ecuador ni hablar, Paraguay, Uruguay. Hay más paraguayos, uruguayos, ecuatorianos, venezolanos en el mundo que peruanos. Ajá. Entonces, eso es un indicativo. ¿De? De que no estamos haciendo las cosas bien, de que los jugadores peruanos no emigran, que nos cuesta salir y tener, o sea, hablábamos de Pizarro, Farfán. Tú antes te levantabas y veías a Solano en el Newcastle. A Pizarro a hacer goles en el Bayern. Farfán a hacer goles en el Schalke. A Vargas. Ya salió un tiempo que no pasa eso. Ahora te levantas y a quién ves. O sea, ya ni te levantas, ya para qué. No hay nadie. Solamente Tapia. Bueno, el Aujo que juega en el Emen. Con todo respeto es un equipo menor en los Países Bajos, pero después este... Hurtado con Josmeri. Está, Hurtado estuvo en Portugal también, no le fue tan bien. ¿Está bien que el club le corte el sueldo a Hurtado por sacar la vuelta a la mujer o no? Es que yo creo que son temas diferentes. O sea, yo creo que lo que el club sanciona quizás sea la exposición. Pero cada uno hace... O sea, no digo que esté bien, ¿ah? No, claro. Pero cada uno es libre de hacer en su vida privada lo que... O sea, a él no lo empañaron tomando ni nada por el estilo. O sea, si tú fueras parte de la directiva no le hubieras recortado el sueldo. No, creo que... Porque le han recortado el sueldo, ¿no? Lo podrías suspender, ¿no? O sea, ¿sabes qué? La verdad no queremos esa exposición, te podemos suspender. Pero te corto el sueldo y además sigues jugando porque jugó el fin de semana. Sí, ¿cuál es el sentido? Claro, ¿cuál es el sentido? O sea, yo entiendo que hay unas reglas de ética las cuales tienes que respetar en los equipos de fútbol y me parece correcto. Ahora, más allá de que la situación familiar en la cual se ha visto involucrado, él estaba en Machu Picchu, o sea, estaba visitando una ruina. No es que estaba guardiando de noche hasta las 4 de la mañana. Ya, claro. No, bueno, sí, pues estaba en tiempo, creo, ¿no? Yo te hablo del aspecto de lo que... O sea, ¿qué es lo sancionable? Ajá. Lo sancionable tiene que ser que hayas roto un código de ética del club, pero no sé si el código de ética del club sea... No puede ser infiel. O sea, no creo que... No, claro, o sea, no tiene mucho sentido que la recorte es el sueldo que esté jugando el fin de semana. Claro, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el tipo de...? Ojo, no lo estoy defendiendo, me parece pésimo. Lo que yo voy a... O sea, a nivel personal es pésimo. Claro, pero hablo de la situación. O sea, es una empresa, ¿no? Claro, claro, claro. Es como si yo, o sea, en mi empresa... Ahora, si yo en mi empresa, trabajo en una empresa y de repente, no sé, le soy infiel a mi enamorada, mi empresa no tiene por qué sancionarme. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con... Claro, la opinión personal, además, de lo que haga con eso. Reynoso, he estado escuchando... Bueno, vi el partido con Perú con Marruecos, aburridísimo, ¿no? Sí. Aburrido. Pero es que es el estilo Reynoso. O sea, a ver, vamos a... Reynoso, sus equipos visualmente no son muy lindos. O sea, es como uno dice... A veces hasta te aburren, pero te dan resultados. O sea, a Reynoso le dio muy bien a nivel internacional. Reynoso salió campeón con el Cruz Azul. Cruz Azul no le ganaba a nadie. O sea, nunca salió campeón después de más de 20 años. La última vez ha sido con Reynoso de jugador. Sacó campeón a Cruz Azul. Ha campeonado con Melgarra, ha campeonado con la U2. Tiene buenos números, Reynoso. Sino que, claro, sus equipos no son vistosos. O sea, no va a dar tiquitiqui, chocolate, la gente que le encanta. No, no. Yo quiero que los equipos ganen el fútbol. O sea, ¿tú crees en su gestión? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. O sea, yo creo que vamos a ir a un... Porque yo he escuchado comentarios horribles. O sea, ya lo estaban... Somos macheteros, ¿no? Claro, porque la sangre vende, pues. O sea, a la gente normalmente el elogio no se da gratis y la crítica sí. O sea, tú entras a cualquier viral de TikTok, a cualquier cosa. Te van a hacer... De 2.000 personas que comentan, 1.900 se sacan el ancho y quizás sí te digan si haces algo bien o no. Porque a la gente le gusta ver la paja en el otro genio. Yo imagino que ser un técnico de una selección de un país como el nuestro debe ser complicadísimo, ¿no? No, tenemos lo loco. O sea, alguna vez Company me llamó. Cosa pues imposible porque yo... O sea, el fútbol y yo no tenemos nada que ver, ¿no? Es más, yo hacía antes comentarios... Hace muchos años con el fútbol, yo no veo fútbol, que era una cosa rarísima. Además, en los noventas, decir que uno no veía fútbol era mortal, ¿no? Pero me llamó. Me llamó cuando yo estaba en el Canal 2 alguna vez y llamó a alguna otra gente de medios para hablarnos de su trabajo. Y a mí me pareció muy inteligente y muy interesante. Porque lo que este hombre estaba intentando hacer era vender una imagen de su trabajo y del trabajo que estaba haciendo con estos muchachos, con esta selección que finalmente representaban a un país, para conseguir un objetivo, ¿no? Claro, que trataba de hacerte parte de... Sí. Claro, no lo decía así, ¿no? Pero hizo una explicación del trabajo que estaba haciendo y cuáles eran los objetivos que pensaba lograr. Lo que pasa es que yo creo que el futbolista, si... Ahora, el técnico, si es muy reacio hablar con la prensa, la prensa la va a empezar a pegar. Pasa. Porque, ¿qué quieren los medios? Que el técnico te hable, que te dé exclusivos. Entonces, lo que hizo Company en ese caso era, acercarse a los medios es mejor te tengo de mi lado que del lado del enemigo, ¿no? Claramente. Claro. Y Reynoso no es así. O sea, Reynoso no es de dar entrevistas, da muy pocas entrevistas. Bueno, Gareca tampoco, ¿no? Yo siempre... Tú sabes que esa fue una crítica que yo siempre le hacía a Gareca. O sea, todo bien con Gareca, nos llevó al Mundial, todo hermoso, todo lindo. Gareca jamás pisó un set de televisión en el Perú. Y en Argentina se paseaba por todos. O sea, en Argentina él se iba de vacaciones 15 días, los veías en el programa El Pollo, en el otro, en el otro, en el otro. Y un momento decía, flaco, todo bien, pero acá el suelto te lo pagan, acá. ¿Y por qué crees que hacía eso? Porque... El técnico... Gareca creo que sabía que tenía una fecha de caducidad con el Perú. Y creo que ya pensaba... Tenía que estar en el radar allá, pues. Entonces, obviamente, la gente en Argentina no nos para tanta bola. O sea, más allá que Gareca le está yendo bien y todo lo demás. Él necesitaba meterse en el medio. De hecho, ahora es técnico de Vélez. O sea, seguir muy lejos. Él tenía que seguir manteniendo su posición. Porque a los técnicos argentinos, cuando salen de su país, les cuesta mucho reinsertarse en el medio. Nuevamente. Le pasó a Insuba, que era técnico de San Lorenzo, tuvo un problema. Todo se fue a ir mucho tiempo en Ecuador. Dirigió Alianza, acá el Velocón, que dirigía con pantalones horribles. Dirigió Binacional, acá también, me acuerdo, duró dos fechas. Y ahora se ha reinsertado después de mucho tiempo en San Lorenzo. Y le está yendo bien, pero normalmente les cuesta a ellos reinsertarse. Hay un documental extraordinario a ti que te gusta ver. No es series de documentales y tal, pero búscalo. Que es sobre los árbitros que tuvieron que arbitrar un partido en la época en la que Pablo Escobar estaba gobernando en Colombia. Que los amenaza. Con las amenazas. Es un documental extraordinario. Búsquenlo. Ahí está en el Chinetflix. Le voy a dar una mirada. No, no soy mucho, creo que, me gustan mucho las series de ficción, de asesinatos. Veo mucho. Yo también. La ley y el orden, me encanta. O no, yo veo Discovery Investigation. Ah, muy bien. Claro, pero términos reales, me gusta ver. Sí, sí, ah, bueno, esas son como, las historias son ficticias, ponen al inicio. No, 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 pero las tuyas son ficticias. Sí, 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 pero son buenas, me encanta. No, me gustan más las verdaderas, porque son peores. Estoy más escribiendo. Claro, o sea, las historias reales superan mil veces a la ficción, ¿no? Sí, la verdad tiene tantas temporadas que te ocurre. Ya a veces veo hasta las repetidas. Sí, claro, claro. Pero es siempre. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, este documental del fútbol es muy bueno. Y me acordé porque hay un documental también sobre los dos Escobar, el otro pobre Escobar que falló el penal. Claro, el jugador colombiano. En los ochentas, ¿no es cierto? Y lo mataron. Y lo mataron, y lo mataron por eso, ¿no? Lo mataron por eso, no, qué horrible, ¿no? Sí, qué, qué, qué... Dificilísimo. ¿A dónde puede llevar este deporte, no es cierto? Sí. Vi la celebración. Yo estuve en Buenos Aires cuando Argentina ganó. ¿Cuándo? Estuve en la mañana porque en la tarde estaba cabiendo el partido. ¿La Copa del Mundo? ¿En el Mundial? Ah, claro. Claro, estuve. Estaban locos. Sí, no, es una locura, ¿no es cierto? Claro, para ellos es impresionante. Vivo mucho el fútbol. Sí, claro. Ahora, es una alegría que se contagia, creo que... Sí, te formas parte de... O sea, yo siempre digo... Yo no quería que gané Argentina. ¿No querías? No, no quería que gané Francia. O sea, porque con todo el cariño que le tengo, beso enorme, Carolina Salvatore hubiera sido bastante complicada con Argentina campeón del mundo. Ya. Entonces, dije, no, no, carito, yo te quiero mucho, que gané Francia, porque si no me vas a volver loco todo el año. ¿Y te estás volviendo loco todo el año? No tanto, pero sí. No, pero además que, o sea, claro, yo he vivido en Argentina un año también, entonces le agarra cierto cariño. ¿Qué hacías? Me fui a estudiar para ser técnico de menores. Ya. O sea, entrenador de fútbol, pero solo de menores. ¿En Buenos Aires? Sí, en la AFA, en la escuela de la AFA. Ya. Y le agarra cierto cariño, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, imposible. Además, ese partido, si lo hubiesen escrito, no hubiese quedado tan bien. Es verdad. Es verdad. O sea, ahí es un... Tiene distintos momentos emotivos. O sea, era como, pensabas que estaba liquidado, que Francia estaba muerto, de repente Francia no empata. Se levanta con todo, empapé, ¿no? La mano, ¿no? Ahí es un vendaval de emociones. Y claro, además, tienes a Mbappé con Messi, que tenía que ganar, de todas maneras. Y todo el mundo se queda como, Francia perdió, y nadie se acuerda que Mbappé la rompió toda en la final. No, pues. Esos tres goles. Es un monstruo. Claro, es un monstruo. Pero lo que queda es el campeón. Claro. O sea, yo siempre digo, el segundo es el peor de los derrotados. O sea, es como... ¿Se justifica la plata que gana un futbolista? Hoy no. Es una locura. Es una locura, ¿no? Es una locura lo que pagan. O sea, en verdad, han pagado ahora 25 millones por un chico de 15 años en Ecuador. Pero no pagan 200 millones. De Ecuador. De Independiente del Valle. Que es un genio. Sí. Se apellida Paez. Ok. Kendrick Paez. 15 años. ¿Tú lo has visto jugar? No, no, no. De hecho, ha debutado. Hace dos semanas hizo su primer gol con Independiente del Valle. Debutó recién. Pero imagínate. O sea, lo puede meter a los 18, pero ya lo compraron. Lo compró Chelsea. Pero pagan una locura. 300 millones, 200 millones. Es una locura. Es demasiado. Claro. Es una cachetada de la pobreza. ¿Qué hay detrás de todo eso? Mucho marketing. Yo creo que tiene un club que te paga 300 millones de dólares. Porque Cristiano Ronaldo sabe que va a vender 800. Sí, claro. Entonces, obviamente saben que el precio inicial es carísimo. Pero que lo que te va a traer réditos es mucho mayor. Y ahora, hay que decir también que no hay una fiscalización como se debería hacer. De hecho, en China, cuando recién... ¿Te acuerdas arrancarlo del fútbol chino? Se llevaron a todos. Jugaban todos en China. Bueno, en China se metió el gobierno. Y dijo, muchachos, todo bien. Porque están descontrolando todo acá. Hasta acá llegamos. Pueden traer tres y este es su tope salarial. Y la liga china se fue para el desastre. Pero claro, no les ponen un tope salarial. Es lo que los árabes hacen, ¿no? Claro. Les pagan millones de millones. Les pagan millones de millones y gastan toda la plata en lo que quieran. Pero mira, gracias a Dios, como es el fútbol, la plata no compra la felicidad. Porque yo te digo, los equipos que más han invertido a nivel futbolístico son el Manchester City y el PSG. Y ninguno ha ganado la Champions, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con Brasil? Dicen que va en Cheloti, ¿no? Yo tengo una crítica. Para mí el técnico de Brasil debería ser Abel Ferreira, que es un portugués que dirige Palmeiras. Libertadores con Palmeiras y la rompe toda. Pero dicen que quieren ver a Ancelotti. El fútbol de ese año ha bajado. O sea, Brasil ha invertido mucho plata. Está comprando mucho también. Pero... Nosotros crecimos con Ronaldo, Rivaldo, o sea, Ronaldinho, Kaká. Ya no ves tanta estrella. O sea, no veo a... Ya no hay ese show tampoco, ¿no? No, se ha perdido la alegría, ¿no? Yo estuve en el Mundial de Brasil 2014. ¿Ah, sí? Y me acuerdo una anécdota bastante particular. Yo estaba en Belo Horizonte. Y en Belo Horizonte el clásico es Mineiro contra Cruzeiro. Y los delanteros de Brasil eran... Perdón. Jo... Es que están haciendo mi sobrina. Ah, sí, sí. Ahorita, sí. ¿Vas a ser tío? Sí, mi abuelo. ¿Ah, qué abuelo? Sí, sí. Y jugaban Mineiro y Cruzeiro. Y el delantero de Mineiro era Fred. Y el delantero de Cruzeiro era Jo. Y el titular era Fred. Entonces la gente cuando jugaba Fred, todos los del otro equipo decían... ¡Ay, saquen ese burro! Porque querían que juegue su delantero. Y cuando entraba el otro, los otros... ¡Ay, saquen ese burro! Y en un momento del partido los ponen a los dos juntos y la gente gritaba... ¡Sáquenlos a los dos! Porque eran malísimos. No le podían ni atar las zapatillas a Ronald. Eran muy malos los dos delanteros. Era Fred y Jo. Y la gente en un momento ya al partido que... ¡Sáquenlos a los dos! Y ya los de Mineiro y Cruzeiro abrazados pidiendo que los saquen a los dos porque eran dos burros. Claro, se te da eso el fútbol, ¿no? ¿Quién es el gran jugador de nuestra selección? Hoy, Cueva. Para mí. Y Carrillo. Es un gran jugador, ¿no? Carrillo me gusta muchísimo. Yo siempre sigo, lo he defendido a muerte a Carrillo. Pero además, Cueva tiene alegría. Sí. Y yo siempre digo, a Cueva le han buscado muchos reemplazos en la selección. Y no se los han encontrado. Benavente era uno. O sea, Benavente cuando jugaba en España decían que era Ronaldinho Abucho. Que tú alguna vez comentaste algo de Benavente. En el clásico, sí, me mataron. Sí, pero lo que pasa es que yo tengo eso también. Soy medio vacío a la hora de comentar. Pero no es con mala onda. No lo conozco. Debe ser un gran padre de familia, una muy buena persona. Le dijiste lastre a uno y eso fue. No, le dije que no había justificado hasta ahora lo que había Alianza pagado por él. Y si no me equivoco, todavía no lo justifica. Dije todavía... Mi comentario fue, sigue viviendo del gol a Manucci. Porque es un gol de tiro libre que fue un golazo. Claro, habían pasado ocho fechas y no había jugado muy bien. Que digamos, y en aquel partido que Alianza la rompe toda porque le gana la U4-1. Concha juega muy bien. Toda Alianza juega muy bien. El de menor rendimiento fue él. Entonces cuando lo cambian digo, sigue viviendo del gol con Manucci. Y la gente... Claro, la gente de Alianza te mata. No, este es de la U. Pero no, había dicho una descripción gráfica. No tengo nada contra él. Pero yo creo que es una eterna promesa que todavía no ha pegado el gran salto. Entonces... Y no la va a pegar, ¿no? No, quizás sí. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que luego de haber estado en un muy buen equipo... O sea, en el equipo que estuvo en Bélgica. Se me fue el nombre, que jugó muy bien. A partir de ahí tuvo muy poca continuidad. Entonces, mi crítica fue futbolística. Yo siempre digo, o sea, yo trato de ser respetuoso con los jugadores. No tengo amigos futbolistas. Muy pocos. Dos o tres. ¿Quién es? El Gato Cuba, Rodrigo Cuba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El Gato es amigo. Muy buena persona, además. Contigo lloró, además, ¿no? Sí. Bueno, con todo lo de su hijita, pues. Sí, claro. En el canal y... Y tuve la apertura de darme la entrevista. Me contacté con su hermano. Su hermano fue el que me dijo, oye, quiero hablar contigo. Creo que les transmito algo más de... No iba a ir a un programa de espectáculos a contar eso, claramente. Y yo lo que traté de hacer también era que él no me contase lo que él quería. Yo normalmente no le pregunto a la gente. O sea, cuando tienen un tema complicado, no les toco el tema. Porque si él se siente en la libertad de contármelo, lo va a hacer. Sí, pues, no estar sacando como... Claro. Me preguntaba alguien y le decía, los medios de espectáculos normalmente, tú tienes mucho más tiempo que yo en esto, cuando ven una herida le echan sal y limón y la tocan. Oh. O sea, y es como... Es parte de su chamba, ¿no? Sí, claro. Pero no es mi caso. O sea, yo no hago espectáculos más allá de que puedo entrevistar gente del espectáculo. Entonces trato de... Si quieres... O sea, yo te invito a la salida, a que me cuentes algo. Si quieres lo haces y no. Y así fue como... Y así fue como... Rodrigo habló conmigo y se confesó. Y bueno, Fiorella Retis también. ¿Quién más es amigo tuyo? Marcio Valverde, puede ser mi amigo también. Mauricio Montes. Ya. Pero pocos. ¿Qué te gustaría entrevistar? ¿De Perú? Sí. A Barcos. Estoy tratando de contratarlo. Sí, porque creo que tiene una historia importante. Y a los grandes. Y a Fosati, el técnico de la U. Ya, pero no me... O sea, Pablo Guerrero, Jefferson Farbán. Ah, bueno, a Pizarro. A Pizarro le escribí. A Pizarro le escribí y me clavó el visto. ¿Ah, sí? Y yo me he entrevistado cuando tenía 14 años. Sí, yo sé. Sí. A ti también. ¿A mí me has entrevistado? Obvio, sí. ¿En dónde? Qué mala memoria. Nosotros hemos corrido karts en el Daytona. En esos chibolos. ¿Ah, sí? Claro. En esos chibolos nosotros tenemos un programa. Perdóname, yo me he borrado cosas. Y, es más, estuvo con Giovanna San Miguel. Domenico corrió a tabla. ¿Ya? Y contigo corrimos karts en el... Y Giovanna, bueno, Giovanna siempre con chibolos, ¿no? Y en Ponte Hermosa corriendo a tabla como siempre. Ya. Ahí ya necesitamos así. Y a ti necesitamos que corrimos karts en el Daytona. Cuando existía el Daytona. ¿Y qué tal bien? Es más, estás con el pelo verde, ¿puede ser? Sí, seguro. Sí, sí, sí. Estaba en una hora de teatro, claro. Claro, ya ves. Man, ya. Bueno, bueno. ¿Y tienes el video de eso? No tengo ningún video de ese programa. Ya. No, ningún programa, en verdad. ¿En qué programa ha dado? Esos chibolos. ¿En dónde era? En Movistar. ¿En Movistar? Claro. Ah, mira. ¿Dónde estuve yo después? Sí, claro. CMD. Ya no existe, ¿sabes? ¿Cómo ya no existe? No, o sea, está el programa de deportes, ¿no? Ah, el canal de deportes, no. El 6 ya no existe. Sí, ya no existe. Una pena, ¿no? No, una pena. Se han quedado los postres de Sandra Plevizani. Y nadie nos tocó. No, no, pero ha sido una línea de experiencia en CMD. Sí, claro, claro. No, pero no me mencionas a Farfán, a Guerrero, a las grandes estrellas del fútbol peruano. No te interesa. Lo que pasa es que a Farfán lo traté de entrevistar. Me dijo que no daba entrevistas. Se respeta. Ajá. Con Guerrero nunca hablado. Pero lo que pasa es que normalmente en el canal no entrevistamos a gente, no entrevistamos a futbolistas actuales. O sea, de hecho, creo que no haber entrevistado a ninguno. Si no entrevistamos a futbolistas retirados. Porque lo que pasa es que el futbolista actual habla todos los días. Entonces la gente como los entrevisten. Obviamente les van a preguntar algo diferente de lo que les pueda preguntar yo, porque yo voy más por el lado de la historia. No te voy a preguntar si vas a ganar el partido el fin de semana o no. Claro, porque yo he entrevistado al Cholo Sutil y es una cosa complicadísima, ¿no? Sí. Es muy difícil. Es difícil también. Pero no se ha dado. O sea, con Barcos, porque Barcos tiene una historia también. Y que, a ver, a nivel internacional y me encantaría. Fossati, el técnico de la U, porque estoy seguro que me siento y bailaría 10 horas y aprenderías muchísimo porque tiene una historia. Has dirigido selecciones, o sea, has dirigido a Uruguay. Y del fútbol local actuales, por lo menos, no. No, no. Entrevistar a Maradona debe haber sido como... Por ejemplo, ¿no? Tremendo. Pero también difícil, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que son estrellas también. Pero, claro, yo veo a ese tipo y digo, este ser es de otro planeta, ¿no? En sus grandes momentos. Sí. En sus mejores momentos. Sí, casi va a cocavón. Pero lo ves en su día a día y era como un ser insoportable, ¿no? Una persona intratable. Es que el fútbol... El fútbol... Básica. El fútbol confunde a la gente y confunde a los jugadores también. Yo a veces, y esto lo digo siempre muchas veces, es muy fácil criticar al futbolista y las acciones del futbolista. Pero a mí Manco me lo dijo, yo no soy ejemplo de nadie. O sea, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Reino Manco. Reino Manco. No quiero, no me interesa ser ejemplo de nadie. Yo juego al fútbol para divertirme. Ahora, que tú me veas a mí como tu ejemplo es un problema tuyo, no mío. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Al futbolista se le critica muchísimo. A los futbolistas le sacan el ancho. Les pegan y les pegan y les pegan. Y nadie analiza lo que está detrás del futbolista. Yo te pongo un ejemplo. Tú tienes, y me lo contaron. Un futbolista hacía apoyadas para poder ir a entrenar. A los dos meses lo vendieron al extranjero. A los tres meses tiene una casa con piscina en La Molina. ¿Cómo un futbolista que mentalmente, psicológicamente, no está preparado para eso, va a poder sostener que en tres meses pasaste de juntar de un sol en un sol a poder tener una casa con piscina? Tiene que ser mentalmente muy fuerte. Exactamente. Y muchas veces la familia los termina confundiendo también. Porque, mira, nadie le dice nada. ¿Estás hablando del caso de Manco? No, no, no. Manco no. Ya, pero es una cosa similar. Yo lo vi a Manco cuando se iba a Holanda, creo, en alguna entrevista que decía que extrañaba el arroz con pollo. Que por eso se quería volver de... Bueno, acá hay algunos que extrañaban a su perro, por ejemplo. Ya, claro. Lo entiendo un poquito más, ¿no? Esa es mi perro. Porque el arroz con pollo lo puedes ir a preparar allá, no hay ningún problema. O puedes comer cualquier otra cosa, cuscús. Sí, pues al perro se lo podría haber llevado también. También, ¿no? Lo que yo digo es que es difícil porque están acostumbrados a vivir en un ambiente familiar. El peruano, normalmente nosotros somos muy mameros, muy familiares. En Argentina hay pensiones, por ejemplo. Un chico que juega muy bien y que vive, no sé, en Rosario, se va a vivir a la pensión del club y se aleja de su familia a los 12, 13 años. Eso acá no pasa. Entonces, ellos están mentalmente preparados para cuando los vendan al extranjero, ya saber lo que es estar solos. O sea, Manco me contó a mí, el mejor momento en el cual él jugaba en Holanda, era cuando su representante estaba con él, porque después se sentía solo. Entonces, es difícil saber llevar la soledad. Otro idioma, otra cultura, otro clima, otro todo. Es otro todo. O sea, en verdad, es totalmente difícil. Yo vivía tres meses en Nueva York y salía para poder, comía pizza cada seis veces por semana porque lo único que había era un pueblito chiquito con pizza. ¿En qué? Era como, o sea, y yo te vi a mí, mira, flores. O sea, me fui por Work and Travel. Ya, ok. Y me mandaron a un pueblo que se llamaba New Book, que estaba al lado de Paquipsi, y era un tipo de... Nosotros vivíamos en una casa y teníamos una licorería en la esquina, una pizzería y una farmacia. No había nada más. Y yo venía de vivir en Miraflores, en lo cual sales a la puerta de tu casa y tienes todo. O sea, vivía en Shell, que tenía metro al frente de esto, al otro de ese restaurante, y era como, claro, pasar de eso a eso te impacta. Sí, claro, claro. Entonces, imagínate a ellos, yo estoy hablando, yo hablo inglés, todo bien, irte a otro país en el cual no hablas el idioma, que estás solo, es difícil. No es una justificación. Y encima, te han alabado, porque aquí cuando queremos a alguien... Claro, y te vende como estrella. Claro. Obvio. Y además, como tu mamá te dice algo, o como tu papá te dice algo, como la familia te dice algo... Si tú eres el que pagas. Claro, si tú eres el que pagas hoy. Oye, a mi casa no vas a llegar a las 4 de la mañana. Mi casa, la casa la pago yo. Sí, claro. Por poner un ejemplo. Entonces, y lo que suele pasar es que también cuando se juntan con otros, con amigos, en este caso, de ese momento, son amigos que ellos te dicen que esto es rojo. O sea, tú les dices, esto es rojo, y te dicen, sí, es rojo, y te aplauden. Sí, claro. Y todos sabemos que no es rojo, pero ellos te van a aplaudir porque te van a dar razón. Porque le ponen la chela, porque le ponen el carro, porque le ponen la juerra a las chicas. Obvio, obvio. Claro. Entonces, hay que estar preparado mentalmente. Por ejemplo, Pizarro, que sí lo estaba. ¿Por qué a Pizarro no le pasa eso? Porque Pizarro venía de otra sociedad, de otra formación. Otro nivel económico, otra formación. Un papá que estaba con él todo el tiempo. La mamá de Guerrero. O sea, la mamá de Guerrero. Doña Petra andaba con el chico de la mano. Sí, claro. Lo forma así. Bueno, estaban los reyes. Claro, entonces era como, en verdad, tienes que estar ahí. Pero, por ejemplo, el caso de Dehesa, el caso de otros jugadores, quizás no han tenido ese apoyo emocional de la familia como para poder llegar lejos y establecerse lejos. Bueno, mira Sotil. Sotil, por ejemplo. Es cierto, estamos hablando de hace 40 años. Entonces, por eso digo, es muy fácil criticar y hacer los pelotes y darles con palo. Yo por eso no opino. Yo siempre digo, yo en la vida de los futbolistas no opino. A mí me interesa. Yo los mío por lo que hacen dentro de la cancha. Después lo que hagan fue de ella no me interesa. Porque la verdad, no me siento en condiciones de opinar sin conocer qué hay detrás. O sea, yo no sé cómo es tu vida familiar. Sí, pues tienes razón, porque estás entrando en terrenos que no tienen nada que ver con... Y porque a mí tampoco me gustaría que se metan en mi vida personal. O sea, a veces yo salgo con mis amigos, meto unos tragos, bailo y todo. Y te graban y ya... Sí, me ha pasado que me han grabado y una vez alguien me dijo, oye, te han grabado bailando. ¿Qué hago en la discoteca? ¿Me siento? Le digo, o sea, ¿y voy a bailar o me gusta bailar? Sí, claro. Pero no te palteas. Le digo, no, ¿por qué si es mi vida privada? O sea, a mí la gente me tiene que... A mí la gente me vacila mucho, por ejemplo, que estoy flaco y todo eso. Y yo siempre digo, prefiero que digan que soy flaco, que estoy, no sé, que no les gusta mi cara. A que digan que soy un mal periodista o que soy un mal reportero. Sí, claro. Un mal narrador. Una vez te mataron, ¿no? Me mataron, sí. Sí. Me mataron en Año Nuevo. En Año... Terrible eso. No, y fue feo, en verdad. O sea, ahora lo cuento como una anécdota divertida, pero en el momento sí fue feo. O sea, porque me sale la noticia, el flaco grande muere en el departamento de Miraflores. Y yo estaba en un departamento de Miraflores. O sea, yo estaba tomando unos tragos en un departamento de Miraflores y íbamos a pasar Año Nuevo. Y mi mamá obviamente ve la noticia y... Mamá, ya ven, como voy a un departamento de Miraflores a tomar con unos amigos. Uf, claro, claro. O sea, en ese momento es malísimo, ¿no? Y encima ponen Fuente Líbero. O sea, fue como... O sea, claro. Claro. Y yo tenía mi celular cargando. Entonces mi mamá se trataba de comunicar conmigo y no podía comunicarse. Y de repente agarro el celular, tenía 15 llamadas perdidas de mi hermano, de una amiga. Ahí me pasó lo mismo también. Te imaginas a Mónica Delta diciendo... Empezamos las noticias diciendo que nuestro compañero Carlos Carlin ha recibido una terrible golpiza de parte de Philip Batterson. No me había golpizado. O sea, yo me había escapado como un ratón, probablemente... Yo me escapé como una rata. Saliste corriendo. Yo salí corriendo de pavorido, apenas pude zafarme del cuello y me escapé. Lo primero que hice... Ah, te agarraste con Philip, no sabía. No me agarré, me agarró. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por una historia larguísima y tontísima, en realidad. Pero nada, me agarró. ¿Sabes qué le escribí para entrevistarlo? ¿De verdad? ¿Y qué te dijo? No quiso. No, no, y... Ya. Y fiel a su estilo, no muy amable. Fue como... Pero solamente le dijiste que lo ibas a entrevistar. Sí, pero fue como... ¿Qué te dijo? No, entrevistas, una cosa así, o sea... Ya, pero igual que Farfán. Entendible. Ya. Sí, entendible. Igual está en su derecho, ¿no? Yo digo, está en su derecho. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Corriste rápido. Hubieran hecho que las de box. Corriste rápido, es lo importante. No, sí, corrí, corrí, y corrí rápido. Sí, tuve que recoger después, entrar de nuevo a la pastelería, recoger mis orejitas de chancho, las cosas que había comprado. Pero... Ah, en la pastelería. En la San Antonio. Ah. Sí, en la San Antonio. En la esquina de mi casa. Pero, pero, este, horrible, porque en mi casa me llamaban inmediatamente. Claro, obvio. Estaba sacrado a golpes, ¿no? Pero... Mamá estoy vivo, gente, tranquilo. Sí, no, todo bien, todo bien. Pero es horrible porque los papás se asustan. Obvio, y además es el, es el, te ponen fuente tal, que lo digan en vivo. Es como, brother, claro. Yo tenía una, 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 este, sublema que era parte de nuestra familia y que nos crió a mí y a mis hermanos. Era maravillosa sublema. Ella veía las novelas que yo hacía en Canal 9 y a veces pues en las novelas pasan de todo y alguna vez me agarraron a golpes y cuando yo llegué a la casa y estaba llorando y revisando a ver si yo estaba entero, ¿no? Ah, vaya. Sí, pero claro. No entendía, no entendía. Y no entendía cómo yo hacía así en Pataclón y desaparecía. Me preguntaba 80 veces cómo era eso. Me decía, a ver, ah, pero no desapareces. ¿Cómo ahí desapareces? No entendía. Bueno, escucha, pero tú eres consciente que has marcado una época con Pataclón, ¿no? Sí, pues, claro. O sea, es como, ya no, parece que yo entrevisto, ¿no? No, sí, entrevisto. Está bueno. Ya no se podría hacer un humor así. No, no, ya no. Lo conversamos el otro día aquí con Gachín y con Gonchi. No, no podríamos. Acá, eso, eso, eso es algo de lo que yo siempre reniego. Ha cambiado, las cosas han cambiado para mal. Yo creo que para bien, ¿ah? ¿Sí? Sí, pero... O sea, hay cosas que no. En ese humor para mal, por ejemplo. O sea, no era tan grave. O sea, era... O sea... Somos una generación de cristal. Sí, es verdad, y muchas cosas. Pero hay otras cosas en las que sí... Las cosas tienen que ir cambiando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, o sea, yo siento que el humor, yo te sé sincero, era religiosamente haber Pataclado en mi casa. Seguro. Religiosamente. Pero, por ejemplo, el hecho de poner chapas, o sea, la... Darle la licencia a que, digamos, tú por ser flaco en el colegio te digan ¡Muerto fresco! ¿Me entiendes? O que en mi cabeza yo esté pensando como... Pero... Es un poco agotador porque, de pronto, hay gente a la que le gustan las chapas y hay gente a la que no le gustan las chapas. Ah, obvio. Pero lo que pasa es que hay que saber interpretar las chapas. O sea, es como... Hay que saber si vienen con maldad, si no vienen con maldad. Uf, pero eso es bien difícil, ¿no? Sí. Yo en mi caso no le doy bola, te soy sincero. O sea, no... Mi mamá era muy pendiente de eso. Yo no. Es como... ¿Tu mamá? Muy pendiente de que te dicen y que no. De hecho, yo hablé con el chico de gol y le dije... Por favor, bloquea la de las redes. O sea... ¿Ah, sí? Claro, en Facebook la bloquearon. Ya. Bloquea la de Facebook. Entra a rezar, me vuelve loco. Pero es que las mamás son de locos, ¿no? Yo no tengo Facebook, entonces no puedo ver, pero me dice... Oye, en Facebook te sacan el ancho, me dice. ¿Ah, sí? Bueno, yo no leo los comentarios. O sea, y cuando pongo algo... Es que las redes sociales no hay que hacerles caso en realidad. Sí. Uno si las lee, pues, se contamina y se siente mal, pero no. Butrón me dijo, es el paraíso de los cobardes, me dijo. Me quedo con esa frase. Butrón, claro. Pero... Las redes sociales son el paraíso de los cobardes. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Gente que no tiene nada. Bueno, la gente que necesita sentirse representada de alguna manera, no existente. Pueden decir lo que quieran, hay gente que critica. Butrón, que tiene opiniones políticas en Twitter. Sí. Sí, bien contundentes. Sí, sí, sí. Bien de derecha. Sí, sí, sí. Leao. Sí. Andamos por ese camino. Por ejemplo, la gente me mata por eso. Porque a veces yo le doy like a algunos comentarios de Leao y... Sí. Sí, la gente... Este... No, yo procuro ya no decir nada. Facho, como dicen. Facho. Facho, sí. No, yo soy facho, soy de izquierda. Como soy actor, soy de izquierda. Claro. Pero soy facho también. Todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, hablar de religión y de política en redes es como... No, imposible. Me gusta mucho la política. Yo hablo de política. De hecho, la vez pasadas en Matarri, hice un amigo, estábamos en Limabar. Y estaba conversando con una chica y me dijo, ah, vengo de El Salvador. Ah, y yo de El Salvador soy Bukele, el presidente. Sí. Y era como, claro, Bukele. Me gustó hablar de Bukele a las 3 de la mañana en la discoteca. Y un amigo me dice, flaco, anda a bailar. O sea, ¿qué estás hablando de política? En la discoteca. Y ella te seguía el cuento. Sí, sí, sí. Bueno, igual no sé, creo que también, porque cuando fui al baño se fue. No te livó. Fui al baño, salí y no estaba. Se espantó como con Bukele, pero bueno, ya fue. Pero, claro, me gusta hablar de política. Entonces, es como agarro. Se fue como un Mara Salvatrucha. Se juro. Desapareció como los Maras. Se fue corriendo. Se juro. Salí y dije, hoy la chica. Pero las mamás son un caso. Sí. Sí. Yo hacía un comercial de bateas. Me acuerdo hace 500 años de Ñapancha. De Ñapancha y mi mamá compró todas las bateas. Claro. Porque sentía que con eso, mi mamá no compre más bateas. Basta ya. Te van a pagar más, te van a pagar más. Sí, claro. Basta con las bateas. O te recortaban los diarios, por ejemplo. No, claro. Mi mamá ha fallecido hace unos meses. Y yo tengo, todavía creo que tengo en la maletera del carro, las bolsas que he sacado de su casa. Los recortes que tiene desde la primera obra de teatro que había hecho yo en el año 90. Claro. Es que son nuestras mejores hinchas. Sí, pues. Entonces, es como... Y María Teresa se preocupa. María Teresa, me dijiste que tu mamá se preocupa cuando te dicen algo, alguna chapa. Sí, lo que pasa es que esto es fácil. O sea, yo soy una persona muy directa y que a la gente le pueda caer bien o mal. Esto es por plata. O sea, está así de claro. Entonces, hay dos opciones. Una, que hubiera trabajado toda mi vida en el hotel de mochileros, en una oficina. Ok. Y no hubiera tenido este tipo de exposición. O la otra es asumir que la gente me va a vacilar, asumir la broma como tal y sacarle provecho. Y creo que es lo que he hecho. O sea, tiempo muerto es una idea de la gente en TikTok que le dije, chicos, mándenme nombres. Obviamente. Y traté de vincularlo al deporte porque si uno dice, tiempo muerto, o sea, claramente es porque parezco muerto. Pero, ¿y por qué tiempo muerto? Porque el tiempo muerto en el básquet, por ejemplo, es el timeout. Que es un tiempo muerto. Piden un tiempo muerto. Entonces, lo traté de vincular al deporte. Entonces, es como un tiempo muerto. Claro, es timeout. Entonces, no le voy a poner tiempo, o sea, timeout. Entonces, dije, vamos a ponerle tiempo muerto. Sí, claro. Entonces, jugar con eso es parte de... Y dices que es por plata porque te da plata para vivir ahora bien. Claro, o sea, es por plata porque obviamente es un trabajo. Sí, claro. O sea, yo estoy chambeando. Sí, claro. Si no quiero tener esta exposición, si no quiero que la gente me diga lo que me dice, me voy a trabajar en la oficina. O a tener que estar despertando pastrulos israelitas. Claro, obvio. Entonces, es como, no, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo siempre digo, cuando a veces la gente de la farándola o no se quejan de que no les gusta que hablen mal de ellos o que hablen bien de ellos. Bueno, entonces... Entonces, dedícate a otra cosa. O sea, es parte de... Sí, claro. No te digo que tampoco te tenga que faltar el respeto. Ojo. No te pagan lo que te pagan por este, digamos, por tus estudios. Claro. O sea, tampoco es que ganes mal, ¿no? Entonces, obviamente. Entonces, a lo que yo voy es... Tampoco... La línea del respeto es una, pero es de mayor importancia de la que tienen, en verdad. ¿Y si te gustaría estar mucho más tiempo, digamos, hablando de Rulito Pinasco, en más cosas en televisión? Sí. O sea, sí. De hecho, yo no soy parametrado, no me cierro en el fútbol solamente. O sea, no es como lo mío es el fútbol. O sea, creo que es lo que más me apasiona, obviamente. Pero uno nunca sabe dónde puede caer. Y siempre hay que estar dispuesto a abrir las puertas. Mira, tú me hablas de las novelas. Yo he actuado en alguna novela, lo hago muy mal. ¿En cuál? Reconozco que soy muy malo actuando. Se llamaba Demasiada Belleza. Salía en Calas 2. Actuaba de chiquito. Pero eso es una cacha, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, era cachita. Escúchame. Y el chico, te juro, me odió. O sea, yo estoy seguro... Que hacían la novela... Yo estoy seguro que no iba a ser el peor actor que ha pasado. O sea, me odiaban porque me dieron el papel y no me lo aprendía. O sea, yo admiro la capacidad que tienen los actores para aprenderse los guiones. Escúchame, nadie se aprende los papeles en una novela porque lo que tienes que decir es tan malo. Tú lo tiras al piso y hablas, o sea... Pero, o sea, es como yo he visto... Yo te voy a decir de un actor... No voy a decir el nombre, ¿ah? Porque... No te voy a decir... Pero ese sí era realmente malo. ¿Tú sabes lo que hicieron? Le dieron el papel protagónico. Porque era guapo. Pero era pésimo. Y es pésimo. ¿Canta o canta? No, 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 no canta, no canta. No, no canta. Ah, ok. Y es pésimo. Y este... Y lo grabaron. Le dijeron, sí, estoy grabando con mi ropa. Sí, no importa. Pero la continuidad no importa. Sigue, sigue. Y él grababa y la gente en el switcher con la cámara apagada. Todos dormían. No, sigue, sigue. Y hablaron con él, ¿no? Todavía no. Nada, que siga, que siga. Y llegaba el día siguiente y grababa. Sigue. No pasa nada. Sí, no, ya. Se acabó tu situación. Hoy día es cortito nomás. Que lo mataban, y lo mataron. Y llamaron a un extranjero y lo pusieron al pata. Nunca se enteró. Salió la novela con otro. Y pronto él vio y era otra persona, ¿no? Pobrecito, y está vivo. A mí me pasa eso y no me lo salió. Claro. No, a mí me pasa que no me aprendía las letras. Y yo admiro esa capacidad que tenía para mí. ¿Y cómo llegaste a ser actor? Por el programa. Por el programa de esos chibolos me vieron, me pasaron la voz. Voy a buscar ese video, ¿ah? Sí, ese video sí está en YouTube. ¿Ah, sí? El video de la presentación. O sea, tú pones demasiada vida y es en YouTube. Y está la presentación de la novela. Ok. Y de hecho estaba el señor Cano. Carlos Cano. Carlos Cano en la novela. Estaba Alessandra Graña. Ok. ¿Y quién era la...? La protagonista de Alessandra Graña. Ok. Y el protagonista era... No me acuerdo su nombre. ¿Quién? ¿Peruano? Sí, sí, un chico peruano. Con nariz bastante... Omar García. ¿Sí? ¿Omar García? ¿Puede ser? Sí. Puede ser. Omar García, que es un muy buen actor. Sí. Bueno, él era... Entonces, claro, se llamaba Demasiada Belleza porque estaba inspirada en Cyrano de... En Cyrano de Bergerac. Bueno, por eso lo llamaron a... Ah, claro. A él, porque fue en Narizón. Y yo hacía el programa de él, es el personaje de él en chiquito, que era una escena. Ya, ya. O sea, era el primer capítulo nada más. Ah, mira, está ahí. Sí, y está ahí. O sea, si lo buscan, sí está. Bueno, era chiquito, además. Sí, era chiquito. Hicimos teatro también. Ajá. El teatro... O sea, tú haces teatro. Sí. ¿Cómo el teatro... ¿Cómo vives el teatro en el Perú? Y sigue haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, es mucha admiración. Mira, no sé si lo conozcas. Yo conozco... Domenico Poyi. Sí. Él estaba en esos chibolos conmigo en el programa. Y yo he conocido el esfuerzo que ha hecho él para llegar a hacer teatro. O sea, él ensayaba Wayside Story en el jardín de su casa. Sí, claro. Con todos los teatros, con todos los chicos. Entonces era como... Es una tarea imposible, titánica, y por eso la gente que nos está viendo que en redes, además, es tan amiga de poner... ¡Ay, siempre salen los mismos, ¿no? ¿No? ¡Ay, qué horrible! ¿Por qué los llaman a ellos? Siempre son los mismos, ¿no? Largolla, largolla. Lo que tienes que hacer tú que criticas y que pones eso es ir a ver las obras de teatro de la gente que no... Que, digamos, no es tan conocida para que, si te gustó, pases la voz y más gente vaya, más gente vaya y nueva gente se haga conocida. Y no sentarte en tu casa a criticar nada más y a poner cosas en redes, ¿no? Por eso, tío, es fácil la crítica, es fácil sacar el ancho, pero no sabes lo que es el teatro. O sea, el teatro es duro. Sí, es muy duro. Es duro hacer funciones con 20 personas. Es muy complicado, es muy complicado y hay gente que lo está haciendo ahora y cada vez hay mucho, felizmente, hay mucha gente joven haciendo cosas buenas, además, y creativas. Oye, Giancarlo, ha sido de verdad un gustazo conversar contigo. Por favor, gracias. Y ojalá que sigas en la tele y haciendo más cosas todavía, porque es bueno tener gente con buen humor, inteligente, informada en medios. Sí, ojalá, ojalá se dé la... Es lo que se ve cada vez menos, ¿no? Ya nació todavía. Yo creo que... A ver, voy a preguntar. Pregunto, pregunto. Sí, voy a preguntar. No, gracias por la invitación y la verdad que qué gusto que podamos, que existan estos canales de entrevistas y con gente que uno se ve identificado. Y que uno pueda conversar, ¿no? Y además que, o sea, es inneal, yo soy menor, he crecido viéndote en la tele y la verdad que es como... Y veía a Guantanay, te digo. Qué bueno. Y he disfrutado muchísimas entrevistas de Guantanay, así que la verdad para mí es un placer. Lourdes, ¿ya nació? A ver. Estoy grabando, estoy con una cámara de frente. Queremos saber si ya nació. Ya nació. Ya, ya nació. Ya nació mi sobrina. Ya, chao. Felicitaciones. Gracias. El nuevo tío. ¿Estás chocho? Sí, claro. ¿Eres engredidor? ¿Soy qué? ¿Eres engredidor? Sí. Ah, sí, sí, sí. Te ha ganado, entonces. Sí, sí, sí. Soy engredidor, sí. ¿Regalos? Sí, bueno, ya hay otros. Sí, bueno. Creo que se le quedó la emoción, ¿no? Sí. Rápidamente. Yancarlo Granda te iba a decir, Ponce te iba a decir, pero Yancarlo Granda ha estado aquí con nosotros. Ha sido un gustazo conocernos. Un aplauso para el maestro. Gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.